Garnero pide y Olimpia va por dos aurinegros, Robert Rojas está en la mira de Olimpia y hablan que también irán por el capitán cerrista, Rodrigo Rojas. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía e-mail, ser on WhatsApp. Tapia se llevó a Néstor Camacho y ahora Daniel Garnero, entrenador de Olimpia, quiere a dos figuras de guaraní, que son Robert Rojas y Rodrigo Bogarín. El DT argentino conoce muy bien a ambos ya que fue el que los consolidó cuando dirigió guaraní en su momento. El propio presidente aurinegro, Juan Alberto Acosta, reconoció que ya hubo contactos de Olimpia por Rodrigo Bogarín y el capitán Robert Rojas. En este momento, Olimpia lo está haciendo de buena manera y ya no en forma de pirateada, tiró el titular aborigen en charla con la 730 AM. En el caso de Rodrigo Bogarín, Olimpia presentaría una oferta para quedarse con la totalidad del pase, mientras que en el caso del defensor Rojas, la idea es adquirir al menos el 50% de la ficha. Justamente Rojas, en charla con diversos medios, dijo que no tiene problemas de jugar donde sea, ya que también le mencionaron interés de cerro. Solo quiere lo mejor para su futuro y si a él le dieran a elegir, su objetivo principal es ser transferido al exterior. Como todo jugador sueña, salir afuera, es el objetivo principal, va a depender de mi empresario, él me va a llevar a donde más me convenga, aseguró Robert. Olimpia ya se mueve para la Libertadores 2019. Además de los dos aurinegros, aseguran que está tras los pasos del capitán de Cerro Porteño, Rodrigo Rojas, los bombos para el sorteo de grupos de la Champions Benfica, PSV y Estrella Roja. Obtienen boletos para la Champions Ariel Oviedo será ministro del ambiente Teresa Rojas, la nueva titular de la Senac invitan a participar de Rifa Solidaria en favor de niños contenido externo patrocinado.